Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, por acá les tenemos algunas novillas que están a la venta Don Jovel, propietario de Rancho La Esmeralda, pues va a comentarnos un poco sobre ellas a continuación Si, tenemos la 102 del 9, es una novilla nieta de San Sao, ya tiene 18 meses, ya próxima a preñarse Aquí vemos esta al frente, ¿cuál sería esta? Es la sarda, la primera, es la 101, 102 parece, del 9, no, la 1021 del 9 es ¿Qué edad tiene esa ahorita? Ahorita tiene, permítanme, es del 9 del, ¿qué fecha tiene ahí en el areta? Permítanme, es del 9 del 19, es del 9 del 19, Cristian, tiene 12 al 9 más 15, 18 meses, sobre 19 meses ahorita Esta es la primera novilla amigos que vemos, tiene 18 meses, ¿algunas características que pueda comentar Don Jovel? Es una nieta de San Sao, en una vaca Ben Reitor ¿Y esta que está al frente? Esa es una, es la 10, 17 del 9, esa es una linda novilla, es esa hija de San Sao Tiene, la edad de ella es de, del 23, del 7, del 19, tiene 20 meses, la roja que está al fondo ¿Son criollas acá de la finca? No, son traídas de México Muy bien Ahí está, muy bonita, un animal muy profunda, un buen barril Bien femenina Y con bastantes razas Buen ombligo ¿A qué edad le sugiere usted Don Jovel a los amigos que, que ella pueda estar preparada para agarrar cría una de esas novillas? Ahí la edad es opcional, usted sabe, depende porque ya de 20 meses se puede preñar una novilla Pero, a veces es bueno dejarlas que se desarrollen un poquito para que se, no se queden tan pequeñas, verdad Las puede preñar de unos 2 años, 25 meses, por ahí Por acá amigos, les tenemos otra opción también, hablando de los sardos negros, una muy buena opción Este, acá Don Jovel nos va a describir un poco sobre estos toros Aquí está, tenemos el 673 Si, un sardo negro puro, el 673 Un animal de 18 meses ¿Y el otro que vemos ahí? Es el 565, el 8 Tiene 31 pesos para, entonces ya trabaja ¿Usted Don Jovel puede llevarlo aquí a Honduras, Guatemala o acá en El Salvador estos ejemplares? Pues, lo vendemos acá en El Salvador, verdad, y ahí pues, después que se hace el negocio Ahí se platica con el cliente y a ver cómo, cómo se va a hacer para lo demás Muy bien Sí, porque alguna vez se le inquietud, verdad, si da gratis el transporte o cómo sería ahí Como le digo, depende del negocio que se haga, verdad Podemos incluir ahí, depende para dónde lo quiera llevar también Porque si lo va a llevar para otro país también es complicado Porque uno lo puede mover aquí en El Salvador Pero ya en otro lado ya usted sabe que es diferente ¿Qué le puede funcionar al amigo si lleva este ejemplar y si tiene vacas encastadas? Y si no tiene puras, ¿será que le puede funcionar mezclarlo por ahí? Igual, si tiene puras va a sacar animales puros Y si tiene vacas encastadas va a sacar animales encastados Y como usted sabe, cuando el toro es de buena genética y todo Y aunque lo mezcla como una vaquita india puede hacer Pero ya el toro le aporta bastante a las crías Y ya salen animales ya de mejor calidad Con mejores características Por ahí nos estaban preguntando un tanto si tenían por acá crías más pequeñas Pues acá les ofrecemos otra muy buena opción Cuéntanos, don Jovel, ¿qué ejemplares podemos ver acá? Cuéntanos Allí tenemos cuatro toritos de la raza Gir pura Y tenemos tres hembras encastadas Unas F1 Vaya, los toritos de la raza Gir son hijos de San Saito Nietos de San Sago Y esos están, pues todos están libres ahí disponibles para los clientes El que quiera adquirir uno Lo puede reservar O como él guste ¿Con cuánto podría reservarlo uno, Jovel? Porque sí entiendo que tiene su precio, ¿verdad? Sí, pues se puede reservar con 500 dólares Vaya, para explicarle bien al cliente Cuando va a reservar un animal Ya es un trato serio que se hace, ¿verdad? Porque a veces algunos clientes Ya me ha pasado que han reservado un torito Y ya como a los dos meses han mandado tal vez alguna parte Y ya luego dicen que no lo van a querer Y ya cuando alguien hace un trato Y ya hay un dinero ya de señas de trato Ya es algo serio, ¿verdad? Que tiene que respetar tanto el vendedor como el comprador No salir de que ya cuando Que de repente dijo que se le enfermó la esposa Que no sé qué Pues usted sabe que uno de que va a tomar la decisión Hay que estar consciente de que Si alguien falla, tanto el vendedor como el comprador Pues pierde lo que ha dado Y no es cuestión de que tal vez uno se aproveche o algo Sino que pues así son los tratos, ¿verdad? Sí, el asunto es, amigos Para que ustedes entiendan un poquito Que si se aparta un animal Pues a veces deja uno de vendérselos a otro Sí, también así es, Cristian Vaya, pongamos un ejemplo Usted me dice Voy a apartar este torito Entonces yo ya no Ni lo ofrezco pues a nadie Porque ya tengo un trato como sé Entonces ahí imagínese Que venga usted y me dice Ya después fíjese que no lo voy a querer Tal vez yo he dejado de vendérselo a otros clientes Pues por respetar la palabra que tengo con usted Y entonces así es Otro detalle también Para que los clientes estén conscientes de todo Que el hecho de que estén pequeños No quiere decir que son animales baratos, ¿verdad? Ellos acá no se vende el tamaño del animal Sino que la genética y la raza Que tienen su precio, ¿verdad? Ellos andan por un precio más o menos Allí de los 3.500 dólares cada uno ¿Usted lo entrega destetado? Yo lo he entregado destetado ya de 7 meses ¿Pero qué se hace? Si alguien dice que se lo compra A la edad que tienen ahorita Claro, él va a correr con el riesgo Pero ¿cuánto más o menos? Hay que vaya Si alguien me dice Yo lo compro y me lo llevo así como está El animal va a perder un poco de desarrollo Porque no va a tener Le va a hacer la falta de la leche de la madre Entonces pierde desarrollo Y después ¿Qué hace el cliente? Reclamarle a uno Que el animal no se le desarrolló Que no se quiere Entonces hay que estar consciente De todos los detalles Muy bien Y es cierto, ¿verdad? Algunos incluso Usan algún suplemento, ¿verdad? No es igual que la leche No es igual Claro, todo es importante, ¿verdad? La alimentación del animal Pero también la leche Es algo fundamental ¿Es más cómodo venderlos así? No ¿No tendría usted problema En venderlos así? Y pues fíjese que No tendría tanto problema Pero el problema Lo tendría más el cliente Porque como le digo Se le va a complicar más Para desarrollar el animalito Muy bien ¿Cuántos machos tiene acá disponibles? Aquí de esta camada Hay cuatro Pero están otros ya más grandecitos Hay Hay otros dos por ahí Tenemos seis disponibles Y hembras ¿Cuántas tiene puras acá? No Estas son Vaya Estas que tenemos acá en frente Es una Tres cuartos Gir Un cuarto bronce Eso está muy bueno Ya casi Es poco lo que le falta Para ser pura Pero sí Le falta un 25% Para ser una Gir Pura Y las otras Son unas medias sangres Vamos a enfocarles Uno por uno Amigos Para que ustedes Los vean por ahí ¡Qué tal! Los vean por uno ¡Pura! Los vean por uno ¡Pura! ¡Pura! Ahí está Juan, espérate, ahí hace. Ya está. Gracias.